Hola, compañera, me está hablando de la prensa de Enrique Martín, por favor, la pregunta está en el micro. Bueno, antes de que comencéis, quería decir que esta tarde hacia las 6 tenemos en la tienda una recogida de materiales coral a cambio de unos autógrafos. Luego estaremos Isaac, Fidel y yo mismo y nos encantaría que la gente acudiera para que este inicio del curso los chicos y chicas más necesitados tuvieran también sus cositas para comenzar. Era simplemente esta llamada que quería hacer antes de iniciar la típica rueda de prensa. Así que, bueno, pues ya está. Eso es lo que quería comentaros. Enrique, buenas tardes. Tony Cruz, Jópez Córdova. Hola. Lo primero, el parte médico. ¿Cómo están los tocados? A ver, bueno, lo de Fidel, ya lo habéis visto, que parece que va bien, pero bueno, parece que la próxima semana se puede incorporar al trabajo del equipo y vamos a ver cómo son los fisios. Parece que va evolucionando positivamente y son optimistas, ¿no? Y luego Miguel de las Cuevas, que también la semana pasada tuvo el hándicap, bueno, pues ha entrenado normal. Vamos a ver si a lo largo del partido tiene participación y no creo que me deje a nadie más, ¿no? No, ¿no? No, yo creo que estamos todos disponibles los 22, creo recordar, sí. Hola, míster. Javier Gómez, de ABC Córdova. No sé qué esperáis del Badajoz, por sus números, al menos, un equipo sólido, tanto de esta temporada como de la pasada, que encaja poco. Sí, es un equipo sólido. Yo creo que es un equipo con unos números muy parecidos a los nuestros, sí, excepto más un poquito el partido del domingo pasado, pero bueno, yo he visto sus partidos y, bueno, tiene un equipo con buenos futbolistas, tiene buena intensidad, pero yo creo que los partidos que he visto, pues también me dicen que esta categoría es muy igualada, y he visto partido de Algeciras, he visto partido de Cádiz, y como en todos los partidos, todos los equipos tenemos nuestras opciones, ellos han sabido aprovechar las suyas y contener la de los equipos contrarios, ¿no? Tanto en Cádiz como en, como el otro día en casa con Algeciras. Es un equipo que está diseñado para pelear también por la zona alta, entonces, bueno, pues, esos partidos son bastante más interesantes, pues porque los jugadores al final, cuando juegas contra equipos potentes, tu nivel está al nivel del equipo potente. Entonces, seguro que va a ser un partido igualado, y esperamos que con la ayuda de nuestra afición y con la disposición de los futbolistas, pues saquemos el partido adelante, claro. ¿Quién es que, Nico Cruz, de Radio Marca, Córdoba, más motivo aún que este partido, quizá no habrá ninguno en este principio de liga, para centrarse en las virtudes del rival y armar el equipo desde atrás? O como decía el otro día José Antonio González, ¿quiere ver a un equipo más partícipe, que proponga un poquito más y que lleve la iniciativa? Bien, nosotros, como todos, para nosotros yo diría que más, y no quiero que sirva excusa de ningún equipo, vamos avanzando, vamos creciendo en diferentes aspectos, que bueno, pues, yo lo estoy viendo y a uno le puede gustar más, le puede gustar menos, pero el equipo va cogiendo una fisonomía y evidentemente tiene que seguir creciendo, y en este sentido, pues, futbolísticamente, el jugador también se tiene que ir manifestando, aquí nadie encorseta a nadie, ni mucho menos, hay momentos en que uno tiene el balón en el campo y tiene que sacar su talento, entonces no vale decir que es que el entrenador es que, que no, que no, que no, tienes el balón, juega, sabes jugar, juega, esto es así, entonces el equipo va a ir cogiendo una serie de fortalezas a lo largo del campeonato y evidentemente, pues, tiene que ir mejorando las ciertas debilidades que puedan aparecer, darle la vuelta para convertirlas en fortalezas, pero es un proceso y tampoco se trata de obsesionarse con, es que en este partido, esto es un trayecto, es un trayecto que acaba en junio, hay que seguir creciendo y ahora en septiembre, en octubre, no vas a hacer nada, o sea, hay que seguir caminando, yo siempre les dije a los jugadores que mi equipo quiero que sea como, como Miguel Indiray, cuando iba al tour y mucha gente, bueno, pues le gusta, le gustaba la espectacularidad de ciertos, de ciertos ciclistas que atacaban en algunas subidas y que era bonito para los que estábamos en casa, en el sofá, era apasionante y bonito y Miguel era un tipo que llevaba su ritmo, pom, 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 y al final, el tour para Pamplona, entonces, eso es lo que uno pretende, nosotros, seguir un ritmo, un ritmo, un ritmo, y al final, en junio, que el Córdoba esté entre los 40 principales, entonces, no hay que obsesionarse ni con una cosa ni con otra, siempre vamos a querer mejorar, vamos a querer competir, vamos a querer jugar, y en eso estamos, en un periodo de crecimiento y aprendizaje, ¿no? Enrique, después de lo de Yecla, después de conocer cómo juega el Badajoz y demás, ¿nos va a sorprender el once mañana o no va a haber muchas horas? No, vosotros sabéis también que, para mí, los 22 jugadores, 23, no hay diferencias, cada uno tiene sus características, pero sabéis que, bueno, los entrenadores, al final, vamos, el buscar un bloque, el buscar un equipo más menos, y, bueno, no creo que haya mucha variación, siempre hay que dejar un par de variaciones, cada partido, pues, porque, por diferentes motivos, pero, por cómo ha ido la semana, cómo están los futbolistas, cómo los has visto, a unos intuyes que están mejor, y después les puedes dar cancha, a otros, bueno, pues han pasado una semana un poco más perra, y, y entonces, pues, pues, hay que aguantarles, pero no creo que, que varíe mucho, de nueve futbolistas, ocho o nueve futbolistas, tienen que estar ahí, y tenemos que seguir creciendo en bloque, y, y, y eso es lo que te da consistencia, ¿no? Hola, buenos días, Mito, de Berylano, el día de Córdoba, Gorsud. ¿Veremos a un Córdoba ofensivo que busca al contrario desde primera hora? Es que, eh, esto es la eterna película de, eh, cuando tenemos un balón, tenemos que ser un equipo ofensivo, y cuando no tenemos balón, tenemos que ser un equipo defensivo, o sea, si aquí no se trata de, de, de encorsetar absolutamente a nadie, eh, todos queremos que cuando tengamos el balón, hacer las cosas bien con balón, eh, tener confianza y maniobrar bien, y cuando no tenemos, tenemos que ser el equipo más, eh, pegajoso que pueda haber, ¿no? Y en el equilibrio está, está el premio, como sabéis, al final, pretendemos ser un equipo equilibrado, partiendo de lo que hemos partido, de, de una cosa para mí fundamental en esta categoría, que es la capacidad de trabajo, en esta categoría, ya lo veis cada domingo, los partidos, eh, son resultados muy cortitos, todo el mundo se lo tiene que trabajar a tope, y aquí nadie gana con el nombre, absolutamente nada, nadie, y ya lo veis cada jornada, y los equipos que, que teóricamente han hecho unas plantillas maravillosas, pues, pues, están teniendo sus dificultades, pero, como todos, cuando tengamos el balón, pues, seremos ofensivos, y cuando no, evidentemente, hay que defender. Buenas, Mister, Fernando Fernández de Marca, Córdoba Deporte. Eh, muchas veces nosotros quedamos con detalles, con fallos puntuales de los defensas, que no se hacen valorar el trabajo general colectivo. En tu análisis, ¿crees que, que están fallando quizá en algún momento esos, esos, esos errores están pasando de factura? ¿O crees que hay que valorar más ese trabajo en conjunto en tu, digo, por ejemplo, también para la hora de esas elecciones, ¿no? Que también están variando bastante ahí en defensa. No sé si, si en tu análisis, defensivamente, se puede mejorar mucho, o son cosas puntuales que muchas veces están dentro del fútbol. Yo creo que son cosas puntuales, el único error que cometimos, que lo, bueno, el único error, es que, además, los goles son todos por, todos los goles que generalmente hacen los equipos, son por errores del contrario, básicamente. Entonces, aquí gana el que menos errores comete, esto está, esto está muy claro. Y entonces, nosotros, bueno, pues el domingo pasado, a mí me parece que el primer gol que mete el Yeclano, me parece que es un buen gol por parte de ellos, y que lo puede hacer. Lo que hay que entender es que los equipos contrarios pueden hacerte daño. O sea, que porque seamos el Córdoba, no nos puede hacer daño el Yeclano, el Algeciras, o cualquier otro equipo. Es que esto se ve en el fútbol, no hay diferencias ni en primera división, ni en segunda, ni en segunda B, lo veis. O sea, y no por el nombre se gana, hay que estar atento en el campo, hay que estar centrado. Y, bueno, hemos cometido algunos errores, pues también hemos tenido aciertos, pero yo creo que hay que tomarse el trayecto con calma, sin prisa, pero sin pausa. Y nada más, yo creo que tampoco hay que, estamos donde queremos estar, ahí en el paquete de cabeza, tenemos que estar ahí todo el año, y bueno, y al final es printar, ¿no? Y yo creo que nadie arrolla hoy en día, salvo raras excepciones, una temporada que le pueda salir a uno o a otro, pero nadie arrolla a los contrarios hoy en día. Hay equipos por ahí que llevan tres meses sin ganar un partido, y es que es complicado y difícil, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay, y nosotros lo que pretendemos es mejorar y mejorar y mejorar cada día. En defensa, en portería, en ataque, estamos trabajando para ello, y bueno, en esas estamos, ¿no? Bueno, Enrique, sigue con la idea de mantener 8 o 9 jugadores de cara al partido este fin de semana. Hablando de la defensa, ¿crees que siguen con posibilidades, por ejemplo, un jugador como Chus Serrero, de participar como medio centro o un jugador de sus características y planear o planificar el principio partido con 6 defensores? No, no, a ver, vamos a ver si matizo, me entendéis. Algunos, yo creo que no sé si tenéis idea de que Chus ha jugado muchos partidos en segunda división de pivote. No sé si tenéis esta información, pero esto ha sido un partido puntual, ¿vale? O sea, Chus es complicado que aparezca en el pivote, otra vez, salvo una situación puntual, pues como la del otro día. Que si hubiésemos acertado en algunas de las que tuvimos en el primer tiempo y hubiese acabado así, pues seguro que hubieseis comentado que dio equilibrio, que estuvo bien, y para mí estuvo bien. Y respeto la opinión de todo el mundo, por favor. Pero bueno, la perfección de cada uno es la de cada uno. Pero Chus es difícil que aparezca en el pivote y lo normal es que juegue de defensa. Esto es claro y evidente, o sea, no penséis que voy a hacer historias. Y como habría dicho, no es ningún experimento, no sé si leí por ahí que había sido un experimento, pues que no sé quién comentó. Pero para los que comentaron, pues que sepan que Chus ha jugado muchos, muchos, muchos partidos de pivote en categoría superior. O sea, no ha sido un ataque a Enrique Martín de vamos a experimentar con Chus ahí o el experimento hubiese sido si lo hubiese puesto de delantero centro, pero de pivote, pues no. Entonces no sé si teníais esta información. ¿La teníais? Que había jugado muchos partidos ahí. ¿La teníais? ¿Seguro? Yo creo que todos no. Pero bueno, es mi opinión. Es mi opinión. Entonces, no lo voy a poner delante de los centros seguro, de portero tampoco. En el centro de campo seguramente no aparecerá. Y lo normal es que juegue en defensa. ¿Va José o David? ¿Alguien más va a ver? José Antonio Pérez de Diario y Córdoba. Comenta que Chus en un principio no jugará de pivote y que habrá un par de cambios. Tal vez la línea del centro del campo es la que más ha modificado los últimos partidos. ¿Serán los cambios de un buen centro del campo para intentar, ante un rival ya, en teoría, que peleará con el Córdoba por el ascenso, intentar dominar el partido, intentar tener dominio aquí en el arcaje? Bueno, ahí en el centro del campo los más habituales, los jugadores que en principio, en función de lo que manejamos, pues yo creo que quizás puedan tener ventaja Javi, José Antonio y Manol. Son tres jugadores que perfectamente pueden maniobrar en esa zona del campo. Y luego, pues, en la zona de adelante, pues normalmente jugaremos con dos delanteros. Ya veremos a ver. El resto, pues, prácticamente va a ser lo mismo. No sé si puede haber algún cambio en defensa, en función de algunas cosillas que me faltan por matizar. Pero, básicamente, yo creo que si hacemos el equipo coincidimos en nueve. Sí, yo creo que sí. Creo. Y te comentas que Chus lo ves como central a Xavi Molina, que es también un futbolista polivalente. En principio, ¿cómo lo ves en este Córdoba? Sí, en principio, yo creo que el otro día estuvo muy bien ahí. Y lo normal es que siga en este partido en esa zona. Y luego, cuando recuperemos a Fidel, pues ya veremos cómo seguimos avanzando. Porque, con todo lo que me digan que si Fidel juega de pivote en Panamá, pues, vale. Me lo creo porque lo he visto, jugaba con las Bahamas el otro día. Ya, pues sí, lo vi. Lo vi, juego de pivote, sí. Sí. Ya, pues eso. Cuando esté ya veremos. Enrique, buenas tardes. Bueno, pues es que están trabajando todos muy bien. Entonces, son decisiones técnicas en este momento que tienes que tomar, pues, porque solo pueden ir 18, ¿no? Pero uno está contento de todo el trabajo que están haciendo y al final de lo que se trata es de que se sientan, como les digo, tan importantes como el que están participando. De momento está participando una gente, pero esto acaba de empezar y entonces todo el mundo debe de seguir trabajando. No hay ningún tipo de historia y, como digo, tanto Sebas, Sebas Castro, Sebas Moyano, Antonio Moyano, Marcelo, pues, es que todos los que están por ahí están trabajando toda la plantilla muy bien. Por eso, cuando toque, seguro que responderán, ¿no? Rafa Baena, Gol Sur. Enrique, ¿le viene grande al Córdoba en los campos pequeños? Porque los dos desplazamientos me parece que el juego ha estado muy comprimido. No se ve el Córdoba abierto. No se le ve disfrutar. No, eso es, yo por experiencia, te puedo hablar también, experiencia personal, cuando ibas a jugar en un campo con unas dimensiones que son legales, pero que son más pequeñitas que las que estás habituado, el contrario está mucho más encima, el contrario es más pegajoso, tienen cogida muy bien las medidas. Todas estas cosas al jugador le incomodan. Por eso yo valoro estos dos partidos que hemos jugado en Villarrubias y en Yecla, yo les doy un valor muy importante a los jugadores porque han tenido una gran disposición ante una situación, pues, diferente a lo que normalmente se van a encontrar, ¿no? Y cuesta mentalizarse y de hecho, pues, ya veis que son equipos que van a ser complicados de vencer en su campo porque juegan con esa ventaja de que ellos le han cogido el ritmo y el contrario, pues, se sienten un poco más apretado, ¿no? Como tú bien dices. Entonces, yo espero ahora que ya, como quien dice, pues, hemos quitado estas dos salidas, pues, ya empiezan los campos de otra manera. Ya en casa, luego la semana que viene vamos a Sevilla, tenemos que ir a Algeciras, Cartagena, ya, bueno, realmente al equipo se va a encontrar mucho más suelto en estos campos más grandes. Esto es claro y evidente. Pero yo valoro la capacidad de adaptación a la exigencia del entorno en ese momento, ¿no? De cómo es el campo, de cómo es el equipo. Y yo creo que hemos estado a la altura. Ha habido ocasiones para haber ganado. No ganamos y, bueno, pues, pero hemos competido bien. Esa es mi opinión. Enrique, muy buena. Fisco López del Día. Solo una curiosidad. En todas estas semanas cuando te hemos preguntado del ruido extradeportivo y demás, siempre has dicho de que habías mantenido al bargen, tu objetivo era mantener más en la plantilla, tú mismo y demás. Sendarte sobre lo deportivo. El viernes pasado en Vista Alegre pudiste hablar con el anterior propietario, se debió hablar. No sé si en qué términos o... No, pues muy sencillo. Yo estaba viendo el partido a Magna, porque el entrenador es muy conocido, amigo, y conozco y fui a ver el partido. Y iré a ver más partidos de tu borsala porque me gusta. Y Balomano, por cierto. Balomano me tengo que desplazar a... A Puente Genil. Bueno, mañana juega a Itasuna. ¿Mañana juega a Itasuna? Sí, por eso. Claro, es una ya villa. Pero bueno, que me he ido de la película. No me voy a ir tranquilo, que te voy a contestar. Pero aprovechando eso, pues también me gusta el Balomano. Y lo normal es que si jugamos domingo y ellos juegan sábado o viernes, pues que me veáis por ahí, ¿no? Pues nada, él vino a saludarme. ¿Qué tal? Pues muy bien. Aquí en Córdoba realmente fenomenal. Trabajando y nada, hablamos de lo dura que es la categoría y nada más, pues que te vaya bien y no hablamos de ningún tema. Yo con esta... con esta vez es la segunda que saludo, que les saludo, porque la primera vez que me lo presentaron fue en Salou. En Salou. Cuando Córdoba jugasteis un partido con el Reus, que yo estaba de vacaciones por allá y coincidí en un restaurante y me lo presentaron. Y esta es la segunda vez que les saludo y nada, naturalidad. Yo si es que no tengo que esconder nada ni nada, ¿no? Si me vienes a saludar tú, me viene a saludar a una persona, yo sabéis que soy un tipo que respondo a cualquier saludo y me parece que es lo normal. O sea, pero no hablamos nada de... simplemente es un saludo. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente ve y puede... pues nada, es un absurdo. Que yo estoy muy feliz aquí, ya os lo digo, estoy trabajando a gusto. Y las historias que hay fuera, pues vosotros estáis más metidos y sabéis de qué va. Yo solo puedo juzgar mi estancia aquí, en Córdoba, con la gente y yo no tengo absolutamente a día de hoy ni un solo problema con nadie. Sí, absolutamente. Eso es lo que puedo decir desde mi atalaya. Así de claro. Gracias, que vaya bien.